Quiero que veamos este video y ahora conversamos sobre él. Adelante. A ver, estoy aquí en Miami, soy José José, agradeciéndole a mi doctor David Contrera que ha sido tan amable de venir desde Colombia a proporcionarme mi terapia que es la que me mantiene de mis pulmones, de mis huesos, de todo y hasta subir de peso que de repente me dio una baja de peso muy importante, pero estoy muy bien. Y yo les recomiendo que sigan la terapia biomolecular del doctor David Contrera. Ay, gracias a José José, increíble verlo ya mucho más recuperado. Cuéntanos sobre la relación con él. Por intermedio de un amigo, un gran cantante que es la serie, que es la voz oficial de Manuel José, de José José en la serie de Netflix. Conocí al señor José José y desde ahí le hicimos un manejo para la diabetes y poder ayudarle a mejorar su calidad de vida. ¿Sigues en comunicación con él? Seguimos en comunicación con él, es una gran persona, es un muy buen elemento, es una muy buena referencia y además de eso, pues ahorita cursa por otro manejo, otra especialidad para la enfermedad que presenta actualmente. El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido